Una apuesta por el Polígono del Vallo fue la nota de esperanza que el consejero de Medio Ambiente Juan Carlos Suárez Quiñones le puso al Día del Bierzo que se vive este 8 de septiembre en la comarca. Suárez Quiñones y el presidente de las Cortes Carlos Foyán presidieron los actos del Día del Bierzo en Poncerrada como representación de la Junta que anunció sumará más de 100 millones de inversión en la comarca. Sobre todo apuntó Suárez Quiñones la preocupación de la Junta es la reindustrialización, trabajar en proyectos en el Polígono del Vallo, en cubillos del SIL con más de 280 millones de inversión y 1.300 empleos nuevos directos. Vamos a cometer una ampliación, una nueva fase en el Polígono del Vallo, vamos a cometer una nueva depuración, accesos, por lo tanto convertir al Vallo en un Polígono industrial de referencia en el noroeste de España. Al tiempo apuesta por el desarrollo de la biomasa precisamente después de que el Tribunal Superior de Justicia haya rechazado las alegaciones presentadas contra el proyecto de generación de energía mediante biomasa que Forestalia tiene, precisamente en el Polígono del Vallo. Un proyecto de 120 millones que ahora podría sumar una planta de hidrógeno, anunció el consejero y que abre la puerta a que se siga desarrollando ese sistema de energía desde la central de calor de Poncerrada en la que también incrementará su inversión de inicio de 4 millones con 7 más. Será una de las más grandes redes de calor modernas de España. En cuanto a agricultura, apunta el avance de la modernización de los regadíos del Canal Bajo del Bierzo con 40 millones de la Junta, que considera que es fundamental. Una visión más pesimista manifestó el presidente del Consejo Comarcal, Gerardo Álvarez Courell, que considera que el Día del Bierzo presenta siempre las mismas reivindicaciones sin que salgan adelante, pero sí aprovechó para pedir salud y empleo. En nuestra comarca, para frenar esa sangría poblacional, que esperamos y deseamos que pronto vean la luz, algunos proyectos que por las informaciones que nos llegan van a ser muy importantes y sobre todo que van a generar riqueza. En sus reivindicaciones siguen activas las de infraestructuras, las sanitarias y también las de contar con cuadrillas antiincendios todo el año. En cuanto a los incendios que asolaron el Valle de Valdueza este año, el secretario autónomo del PSOE, Luis Tudanca, no descarta que Fiscalía, a la que han pedido que depure responsabilidades por estos fuegos, considere que son penales. Porque no han querido dar explicaciones, porque el señor Mañueco no ha querido siquiera comparecer en las Cortes. Porque ayer el Partido Popular y la extrema derecha, Vox, votaron en contra de la creación de una comisión de investigación para saber qué pasó, para dirimir responsabilidades, pero sobre todo lo más importante, para tomar medidas para que no vuelva a pasar. Otro de los temas pendientes en la comarca es la caída del viaducto del Castro, en Vega de Valcarce. A la espera de los análisis que están realizando del material desprendido, la delegada del Gobierno no apuntó novedades en este tema. Está todo el día pendiente de esta actuación, así que les iremos comunicando, pero ya saben que estamos ahí ya ejecutando estas obras. El día del vierzo sacó en procesión a su patrona, acompañada de los vecinos de los pueblos de Benvibre, que este año protagonizaban la ofrenda. Botillo con sus patatas, uvas, pimientos, tomates y dulces, además de una piedra de carbón y, como sorpresa, una réplica de la vidriera de García Zurdo que viste el ayuntamiento, fue lo que le entregaron a la patrona, con una petición que hizo la alcaldesa Silvia Cao, salud y trabajo. Hoy que nos visitan autoridades de administraciones supramunicipales, pedirles también que nos ayuden, que no se olviden de esta comarca, que tengan en cuenta esos proyectos que ya hemos presentado y que pronto el vierzo pueda ser esa comarca de bienestar que hace tiempo fue. Gracias. 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 Gracias.